La niña y su muñeca Un cuento de Almudena Martínez Vieira Érase una vez, una niña que vivía con su muñeca en un jardín precioso, lleno de flores de colores y de pájaros que hablaban. Sus padres eran pasteleros y junto a su querida tía le habían enseñado a cocinar unas pastas de nata con piñones estupendas para que así pudiera ganarse la vida. Y ella, orgullosa, escondió la receta de cocina en el cuerpito de su muñeca. Ella era feliz y amaba la risa. Un buen día, sus padres salieron y la dejaron sola a cargo del puestecillo de dulces. Pensaron que era lo suficientemente mayor para tal responsabilidad. Ella, que era muy confiada y algo prepotente, no se percató de que una banda de ladrones de dulces la acechaban escondidos. Aprovecharon la oportunidad de la noche donde todo se confunde y forzaron la puerta desvalijando la caja, destrozando la cocina y los mostradores y quemando los dulces. Ella, asustada, se quedó petrificada. Muchos, muchos años después, se seguiría preguntando por qué se quedó petrificada, culpándose por ello e intentando, inconscientemente, revivir a lo largo de su vida ese momento con el fin de buscarle una explicación a su reacción. Pero como esto es un cuento inventado, me puedo tomar la libertad de que modifiquemos este punto. Y en vez de ello, pensemos que la niña, en un alarde de valentía y madurez, y creyendo que los malhechores la matarían, utilizó su parálisis para distraerlos, mientras escondía en un cajón su muñeca para mantenerla a salvo y que nunca se perdiera la receta de cocina de sus pastas de nata con piñones. Cuando hubieron terminado de desvalijar todo, se volvieron a la niña. No quiero morir aún, soy demasiado joven, imploró. Si sobrevivo, a cambio, me olvidaré de mi jardín. Solo podré volver aquí con vuestro permiso. Y accedieron. Él ya vivió sintiendo que lo que salió del jardín aquel día era únicamente una envuelta de sí misma. Una envuelta como la corteza de una esfera, hueca y vacía, sin la calidez de la tierra donde enraizarse y sentirse segura. Pero aún así aprendió a vivir en cautividad y cocinó bizcochos y pastas de nata de manera instintiva, sin saber ni qué lo hacía, incluso para los ladrones, a los que poco a poco fue considerando como su familia. Los sentía necesitar, sin saber por ni para qué. Ellos eran el medio que le permitían, durante la noche, soñar con un jardín maravilloso en el que una anciana verde y sabia le había confesado que existía un puestecillo de dulces, con un cajón y una muñeca que guardaba el secreto de unas pastas mágicas que tenían su nombre. Por la mañana ella olvidaba todo, pero dentro de su hueco vacío sentía la necesidad de avanzar en su sueño una y otra vez y por ello buscaba a más y más ladrones, malos, regulares, buenos. Para poder pedir permiso y volver al jardín, al cajón, a la muñeca. Sentía que allí, guardada, estaba la receta que le haría cocinar aquello para lo que estaba destinada en esta vida. Un día, agotada, se encontró con un ladrón bueno que le permitió a cambio de probar las pastas de nata dormir el tiempo suficiente para avanzar en el sueño y que le aconsejó que no buscara más en la basura, sino en los cajones limpios, en los que estaban al fondo, en lo más oscuro, que fuera valiente y se enfrentara a su miedo. Esa noche, en su sueño, apretó los dientes y avanzó y avanzó porque era fuerte. Pero el miedo apareció de nuevo. El miedo a encontrarse a su muñeca asesinada, mutilada, ensangrentada, toda abierta y robada a su receta escondida. El miedo de comprobar que ese era el fin. Aceptar que todo se murió aquel día. Pero pensó en las palabras del ladrón y avanzó. Y cuando hubo sido la hora del amanecer, él se contuvo y no la despertó, velando sus sueños. Y cerrando los ojos, asió el picaporte del cajón y lo abrió. Allí no había nada. Nada. Tan solo el vacío. Y entonces sintió que se llenaba de una luz enorme. Y se miró dentro y sintió a la muñeca sana y salva dentro de sí. Riéndose feliz y tranquila en el jardín de su alma. Siempre había estado allí. Y ella sin saberlo. Tan feliz estaba que se le olvidó pensar en la receta que se quedó para siempre dentro de la muñeca que ya era ella misma. Cuando despertó, vio al ladrón a su lado. Este, al vislumbrar el destello que irradiaba la piel de la niña, huyó asustado. Quizás huyó para enfrentarse a sus propios miedos. La niña vivió sola. Se sentía llena. Ya no necesitaban ladrones para recuperar sus sueños, su muñeca. Si no va a haber víctima, ¿para qué tener un verdugo? Aún así, sentía que había algo que quedaba por hacer. Una tarde, un hombre mago pasó bajo su ventana. La vio cocinando y le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Ella le sonrió porque le pareció un ser bueno y le contestó que no sabía cuál era el nombre de los dulces redondos con frutos secos que había estado cocinando toda su vida. Él hizo que sus pupilas brillaran y confesó a la niña que era un mensajero y que su misión aquel día era que ella conociera el nombre de esos dulces. Yo los conozco, dijo. Procedo de un jardín mágico y allí son muy valorados. Creo que eres una buena cocinera y te mereces ya por fin saber su nombre. No puedo ofrecerte nada a cambio, solo dártelos a probar, dijo ella. No necesito nada a cambio, solo verte feliz, contestó el mago. Entonces, con aquel simple gesto de generosidad, sin ni tan siquiera tener que escuchar de la boca del mago el nombre de los dulces, sintió que su corazón se abría y abría y sin buscarlas, sin leerlas, ni oírlas, ni oler, ni tocar. Tan solo sintiéndolo con el alma, se dio cuenta de que aquel siempre había estado haciendo en la vida. No eran sino sus pastas de nata con piñones. Y no solo esto, también comprobó que alguna vez sí que estuvo compartiéndolas de corazón con algún ladrón que durante una noche, mucho tiempo atrás, quiso velar sus sueños. la corteza, además de rellena como una esfera maciza, comenzó a palpitar como cuando las pastas calientes se hornean, los piñones crujen y toda la casa se llena de amor recordando cómo huele el amor sin condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!